Estoy volando y blancas nubes puedo ver y más allá emociones encontraré Libero el alma y viajo libre sin tener la luz de tu poder En desvalir nos vienen, yo los detendré En ir de horror y muerte es un deber Ya no lo puedo evitar, ¡a luchar! Descubrido de este mundo poder siempre seré En por seguro lucha es un rego hasta el final Y nuestro mundo seguirá girando, ¡no lo podrán parar! Levanta el puño, luchemos con verdad y fe No habrá jamás nadie que nos pueda vincular Salva tu mundo, demuestra todo tu valor Yo sé tú eres capaz, ya verás Estamos empezando el mundo a transformar La luz disipará a la oscuridad Justicia para vivir, ¡bien, bien, bien! El mal no triunfará, no es tu voluntad Seamos creadores de una arena bella y llena de amor Y llevaremos juntos este mundo hasta la eternidad Sigue intentando, siente latir tu corazón Con gran pasión la victoria te llegará Olvida el miedo y vamos juntos a triunfar Luchemos sin duda por la paz Levanta el puño, luchemos con verdad Luchemos con verdad y fe No habrá jamás nadie que nos pueda vencer Salva tu mundo, demuestra todo tu valor Capaz tú eres Sigue intentando, siente latir tu corazón Con gran pasión la victoria te llegará Olvida el miedo y vamos juntos a triunfar Luchemos sin duda por la paz Lucharemos por la gloria, hacia la victoria Para mantener la paz El mundo hay que salvar El mundo estaba en un caos pero lo ve, pensé Ya no hay nadie que sufrirá o pueda morir Son los miedos los que nos quieren ver Temer, aunque sufriré, yo diré No te rendiré Llegó el momento de luchar y triunfar La maldad no es verdad Recordaré, no me defenderé Aunque al límite tú llegues No te desesperes, nada nos podrá parar Con tu decisión, con tu amor, tu poder Levantemos ya las manos y no nos rindamos Quieren ya la salvación Yo usaré el poder para ser un campeón